Hola diosas, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar un poquito sobre los frutos secos. Nosotros conocemos nosotras en Colombia que son como snacks. Estamos hablando de la nuez de castilla, ¿qué es esta? Esta es la nuez de castilla en su estado más natural. Me tomé el trabajo de bajarla de un árbol que tengo acá. Al igual voy a hablar también del snobar o el piñón, del pistacho, todos en su estado natural. Antes de ser, pues, sabemos que los frutos secos se caracterizan por no tener agua. Solamente ellos, una característica de ellos es que su cáscara es dura, por eso se llaman frutos secos. No son de cáscara dura, al igual que los pistachos también tienen cáscara dura. Estamos hablando de esta. Quiero contarles que todas estas variedades, estas variedades de nueces, los tenemos en los aceites vegetales de osanoto. Quería hacerles un videito de esto para que sepan más o menos de dónde viene. ¿Listo? Estos son aceites muy cargados de vitaminas, zinc y oligoelementos. Muchos son derivados de lo que es la vitamina B, B1, B2, B3 y omegas. O sea, son tan buenos como para comer. Imagínense lo que pueden hacer en la piel. ¿Listo? Voy a mostrarles uno por uno en su estado más natural. Esta es la nuez de castilla. Ahora se le quita esta parte, es una parte blanda cuando está en el árbol. Cuando ya se procesa se le quita esta parte de acá que es dura. Luego se le quita esta corteza que es más bien como parece como madera. Se quiebra y ahí obtenemos esta clase de nuez. Esta es la famosa nuez de castilla. Muy alto en omega 3 y alto en omega 6. Para la piel, una antiedad, un antioxidante súper potente. ¿Listo? Esto quería mostrarles sobre la nuez de castilla. Uno de mis favoritos, que es lo nuevo que ha llegado a Diosanud, es el de pistacho. El pistacho normalmente lo conocemos así, muchas veces lo conocemos con su cascarita, nos lo venden así o lo podemos conseguir así, ya peladito. Se consume directamente como snack. También se puede usar en repostería. Bueno, se tiene muchos, muchos usos. Este es el pistacho, ya verdecito, todavía verdecito. Aquí donde está, está casi a un mes y medio de ser recolectado. Para que se vea así, faltaría un mes más. Ellos los arrancan, muchas veces los ponen al sol, para que esta corteza que está acá rojita se caiga. Esa cascarita la pelan, la quitan y ahí obtenemos la corteza dura, que es donde está nuestro pistacho. Eso es un aceitico, antiedad maravilloso, de muy fácil absorción, con mucha vitamina E, mucha concentración de vitaminas del grupo B. Imagínate para la piel lo que debe de ser, tantas vitaminas. Todo súper natural. Ahora nos vamos con uno de los que más me gustan. Bueno, en fin, todos me gustan. Pero empezando que es súper lindo al verlo así. Este ya es en su estado maduro. Esto es un piñón. De aquí se extraen las pepitas, digamos así, los granitos del piñón, que son estos. Para poderlo sacar. Toca golpear el piñón así, o así, o de lado para extraer esto. Aquí en estas cascaritas, que son bien duras, no son fáciles de romper. Toca con una piedrita más bien duro. Encontramos esta delicia, que no encuentro por acá. Que son los piñones, que son estos. Son deliciosos. Con un alto contenido de omegas y vitaminas. Se pueden comer, delicioso. Son súper buenos para la salud del corazón. Tienen mucha cantidad de grasas súper buenas para combatir las grasas malas, digámoslo así. Son estas. Este aceite de piñón también lo tenemos. Y este es en el estado más natural que lo puede conseguir. Me tocó más o menos subirme a un árbol y cogerlo. Este es el piñón. En su estado, digamos, más bichecito. Aquí falta más o menos un mes, casi dos meses, para ser recolectado. ¿Listo? Entonces esto se pone más grandecito. Y va tomando esta coloración. Cuando ya están en este tono, se bajan. Se extraen. Y los llevan a un procesador o una máquina donde les quitan esta cascarilla. Y obtenemos esta delicia que es lo que se usa mucho en los arroces. Aquí se usa mucho en el arroz. Aquí se llama Snubar. En Colombia se llama piñón. Este piñón sale del pino piñonero. En unas partes le dicen piñón japonés. Me pareció súper lindo. Se está bonito puesto. No sé, una cosa hermosa. Huele delicioso. Aparte, cuando tú lo abres, esta corteza bota una resina de un olor delicioso. Un olor de pino que queda muy fresco, muy rico. Este aceite también lo tenemos. Tenemos este aceite de piñón, de nuez de castilla. Tenemos de pistacho. Todos estos aceites de un beneficio maravilloso para la piel. Muchas vitaminas, muchos omegas, antioxidantes de primera calidad. Ya que son aceites prensados en frío. Son aceites que son, digamos, vírgenes. Se tienen que guardar en un lugar muy fresco. Donde no les dé ni el sol, ni mucho frío. O sea, tienen que ser una temperatura ambiente muy pareja. Para que no vayan a enranciarse, como se dicen. O se vayan a dañar. ¿Listo? Quería enseñarles estas maravillas. Porque yo sé que en Colombia nosotros vemos las frutas así secas. Los frutos secos. Pero no sabemos cómo es el árbol. Cuál es el proceso. Esto me parece hermoso. Aquí, entre más rojas, los pistachos más maduros. O sea, que aquí están más maduritos. Y en esta que ya la saqué con un pedazo de árbol. Así es que viene. Esta está más verdecita. ¿Listo? Entonces, mis diosas hermosas. Quería darles como una cátedra. Un poquito sobre los frutos secos. Que a mí me encanta. Me apasiona todo esto. Y espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.